Esta noche a tu tumba iré, flores te llevaré, no lo puedo entender, más porque no te puedo ver. Esta noche a tu tumba iré, flores te llevaré, no lo puedo entender, más porque no te puedo ver. Te sientes tan triste, tener que despedirte, el no volver a verte, porque el mal camino elegiste, dime por qué te fuiste, y ya no volviste, me acuerdo que te visité, y hasta me sonreíste, es que no puedo olvidar, siempre que miro tu foto vuelvo a pensar, ya no quiero pero siempre vuelve a pasar, te visitaremos en el mismo lugar, tarde o temprano nos volvemos a mirar, tírame a esquina pa' cuando vaya a llegar. Es que no duele tanto, la partida de un vato, que estuvo firme tanto tiempo, nos los quitaron en un rato, y es que nos duele tanto, la partida de un vato, que estuvo firme tanto tiempo, nos los quitaron en un rato, na 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 na. Ya tiene tiempo que en la calle no lo miran caminar, nos duele tanto pero lo tenemos que aceptar, la flaca no te avisa, no la puedes evitar, las flores marchitadas adornándote el altar. A tu foto yo le prendo una veladora, recuerdos guardados dentro de mi memoria, aquí seguiremos esperando la hora, que llegue la muerte y se termine mi historia, nada es eterno y siempre todo se termina, iré al infierno por no tener disciplina, en mi corazón encajada una espina, frio el callejón se te extraña en la esquina, mi mundo ya no es de colores ahora es gris, ni con alcohol me sana esta cicatriz, este recuerdo no me deja ser feliz, el viento se lleva el humo del cachis. Déjame decirte que yo nunca te podré olvidar, desde el día en que te fuiste de mi lado me puse a fumar, sé que tengo cicatrices que yo nunca las podré sanar, pero créeme que un hermano de coraza no olvido un carnal, y solo déjame decirte que yo nunca te podré olvidar, no 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 te podré olvidar, desde el día en que te fuiste de mi lado me puse a fumar, no te podré tus cicatrices que yo nunca las podré sanar, pero créeme que un hermano de coraza no olvido un carnal, no, 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 no. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Gracias.